En el estado de Mérida, distintos medios alternativos y comunitarios del estado de Mérida se reunieron en la casa de los trabajadores Carlos Marx para realizar un diagnóstico político comunicacional de la región y elevar propuestas en miras al encuentro nacional a realizarse en el estado de Varinas el 23 y 24 de marzo. Es importante conocernos, entablar algunas estrategias comunicacionales sobre esta situación que se está presentando acá en nuestra ciudad y en el estado de Mérida y articular para ver qué podemos hacer en estos comicios electorales que se presentan y estas actividades que debemos nosotros tener una posición comunicacional hacia estos eventos. Aquí estamos haciendo un balance de lo malo para mejorar de la unidad de criterio en los medios comunitarios y medios alternativos, tanto de radio como de televisión porque tenemos que hacer una fuerza para destronar, para desplazar aquellos medios capitalistas, que ellos medios golpistas, tenemos nosotros que hacernos sentir en nuestras comunidades desde adentro. Y articular las voces de nuestro pueblo en la calle, ya que los medios o las empresas comunicacionales están bombardeando el matiz de opinión en sus medios, generando una realidad que no es concreta. Lo que queremos nosotros es que en nuestras comunidades, pues, hable, se exprese y den sus opiniones. La Dirección General de Medios Alternativos y Comunitarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información estuvo presente en la actividad y convoca a una exposición nacional de muestras de la comunicación popular a realizarse en Caracas entre el 11 y 13 de abril. El objetivo del diagnóstico primero es conocer la situación real de los medios alternativos y comunitarios, cuál es su situación técnica, financiera, política, las acciones comunicacionales y propuestas que nacen desde estos colectivos durante todo este tiempo que han venido organizándose. Desde el año 2002, cuando estos medios alternativos y comunitarios salieron a las calles y se activaron la entrada informativa para informar al pueblo lo que está sucediendo en Venezuela. Y en el marco de celebrar eso, también llevan al punto de la muestra de experiencia de la comunicación popular. En el pueblo donde están los saberes, en el pueblo donde está el poder popular, el pueblo del hacedor, el creador de esta revolución bolivariana. Gracias por ver el video.